Vale, buenas, estamos aquí una vez más en Friki Quedadas y como lo prometido es deuda, estamos con el segundo episodio de Juego de Tronos, León y la Rosa, porque dijimos que si teníamos más de 100 reproducciones íbamos a hacer segunda parte y a día de hoy supera las 700, así que antes de nada muchas gracias a todos por haberlo visto, aunque lo hayáis visto solo 10 segundos. Y para los que comentaron queremos agradecer a Lunea1, Juliet Otero y José Ángel Villanueva que comentaron en Youtube y también a Yucía, Camellia, Jorge Roca, Anónimo y Marilin21 que comentaron en iVox. Hoy estamos aquí otra vez más con Villa y con Goro. Hola a todos y agradecerle a todos la participación. Y bueno, con motivo de tantas reproducciones y tanta alegría y divertimento, hemos pensado hacer un concurso. En este concurso lo único que tenéis que hacer es, bien, suscribiros aquí en Youtube o darnos a seguir en Twitter, que nuestro Twitter es Friki Quedadas, todo con K de Kilo. Que luego de todas formas lo pondré en comentarios y tenéis que suscribiros en Youtube o en Twitter y comentar que cuál de vuestros personajes que siguen vivos te gustaría que muriera. Con una de estas dos cosas, entráis a concurso y participáis en poder ganar una ilustración de vuestro personaje favorito de Juego de Tronos. Luego ya contactaríamos con vosotros para preguntaros y todo eso que queréis y os haríamos una ilustración. Así que ya sabéis, suscribiros aquí o en Twitter y comentar que nos gustaría que muriera. Tiramos la casa por la ventana. Sí. Todo muy bonito. Y tenéis una semana para cada todo esto. Cuando saquemos el del tercer episodio, pues ya decimos quién ha ganado. Y nada, pues ya... A veces hablamos nuevamente que hay spoilers. Siempre hay spoilers. Pero bueno, hay que decirlo siempre... Spoilers del capítulo. Sí, sí. Y nada, en el segundo episodio, que se llama El león y la rosa, que termina de tratar todos los personajes que aún faltaban, que se nos olvidaron en el primer episodio. Que por ejemplo, aquí sale Varys, que sale muy poco, pero sale Stanis Baratheon con Melisandre. Salen ahí cenando todo muy ameno y agradable y quemando gente. Sí, sí, que es... Con la carne podría. Que es un personaje que, bueno, que de momento en esta temporada yo creo que no tenga mucho protagonismo, quitando un momento luego ácido que va a tener. A mí la verdad es que me aburre un poco el tema Melisandre con lo del dios de luz, de todas esas rayadas, que dándole vueltas siempre a lo mismo, no sé. Me cansa mucho. Por el duda leo otro enfoque distinto, como que ya... Son de religiones opuestas y todo, y por eso también va un poco la guerra. Hombre, está claro que en cada mundo hay unas costumbres distintas. Que me recordó mucho a lo del cristianismo, cuando empezaron a decir que ellos creen en muchos dioses y ellas solo creen en uno. Sí, ellos creen en uno, que hay uno bueno y uno malo. Sí, sí, me recordó mucho la lucha que había entre cristianismo y las religiones bárbaras de antaño. Sí, también explicaron que se basaba también en muchos reyes medievales, en cómo habían muerto y lo que les había pasado, que se había basado en historias. Cuando hablaba con la chiquilla ahí en la cama, yo no pude evitar las semejanzas entre unas cosas y otras. Pero bueno, que yo creo que estos personajes, al igual que Bran y Odor, que aparecen, que por fin hemos oído en esta temporada la palabra Odor. Odor, por fin aparece Odor, por fin. Mi mundo está completo. Y el mítico parajo en los libros de Odor. Odor, Odor dijo Odor. Fue muy gracioso porque está durmiendo, bueno, está cuando se cambia piel ese Bran, que le despierta con la palabra Odor. Sí. Es muy gracioso, cómo no. Sí, pero yo creo que tanto los personajes de Stannis como Bran y Odor, y va a ser principalmente relleno lo que nos van a meter en esta temporada. Sí, a lo mejor luego van pasando cosas. No sé si aparecerá algo importante, pero yo creo que casi todo lo hacen para rellenar y para que no se te olviden los personajes. Sí, para que sepas más o menos dónde están. Se han guardado muchas, bueno, los gordos se han guardado también en el sentido de lo de la Daenerys y el Jon Nieve, que eso también se va a aliar parda. Qué bueno que digo, Jon Nieve dijimos que no era muy protagonista y resalta aquí, porque no aparece en todo el episodio. Que no sale directamente. La verdad es que no. Porque hay pocos episodios en los que no aparece Daenerys, yo creo que a lo mejor este va a ser el único. Sí. Pero Jon Nieve no aparece. Y bueno, y quitando estos protagonistas, luego tenemos la escena de Greyjoy, que Villa nos va a explicar un poco todo. Todo lo de los Bolton. Bien, voy a sacar mi enciclopedia. Villa. El análisis en concreto, no la descripción. Nada, hablar de los Bolton, que son los del hombre desollado, que es su emblema. ¿Qué eran emblemas? ¿Qué eran emblemas? Son cojones, deseaban gente, buena gente. Sí, de hecho le dice, ¿Has desollado a Zeon? ¿A Zeon? Dice, hombre, emblema. Llevamos haciendo esto mil años. Sí, pero aunque le digas que tú eres un bastardo. Pues nada, son banderizos de los Stark en un primer momento. Y lo traicionan. Es la famosa boda roja. Porque claro, este hombre es inteligente y va nadando, a ver dónde le interesa estar. Y ve que, con la ayuda de Tywin Lannister y de los Frey, pues dice, este tío está acabado. Brandon Stark está acabado. Pues nos lo cargamos aquí. Y me dejan a mí de señor del norte. Que es como se queda. La verdad es que si va haciendo alianzas y todo esto en momentos concretos, ¿con quién le interesa para alcanzar el mayor poder? Actualmente en el norte... Sí, él es el que manda. Él es el que manda, no lo Greyjoy, ¿no? No, lo Greyjoy se supone que son los del... La isla, exacto. Solo tienen las islas, ¿no? Sí, solo no tiene nada que ver. Como hicieron eso de que cuando se supone que habían quemado a los Stark y... Sí, pero ellos están en sus islas del Hierro ahí y lo único que hacen es saquear y matar a Todias. Digo, pero también son un poco veletas porque le cortan la mano a... Sí, claro, sí, van a lo que le interesa. O sea, primero están con Rob Star a tope. Pues claro, le cortan la mano a Jimmy Lannister y tal. Pero cuando ven que ya hasta acaba el otro, que le ha quitado su apoyo a los Frey y tal, por decir, me cambio de equipo aquí corriendo y aparte me van a poner de señores del norte y guardián del norte. O sea que para ellos encantado de la vida. Aunque Lannister le ha dicho, ahora busquen vuestros las... Hombre. Nos lo dice, la guerra la hacéis por vuestra cuenta. Claro, le dice, yo te nombro desde aquí. Del norte. Mi nieto te nombra guardián del norte, dice. Sí, pero pacificar la zona y eso ya la te ocupas tú solo. Correcto. Y lo que viene no es pequeño ahí en el norte. Sí. Bueno, tenía un hijo también, acabo de decir. Tenía un hijo natural que en extrañas circunstancias murió. Y ahora está su bastardo. Ramsey Nieve. Ramsey Nieve, que su vez sospecha que lo envenenó al legítimo hijo, lo envenenó a Ramsey Nieve para quedarse como único hijo de heredad. Que es un pelín sádico el muchacho. Sí, le gusta despellejar. Es muy de la familia, de despelleje y eso. Aunque viendo también el segundo Armando, el que le corta la mano a Jamie Lannister, también va del estilo del hombre. Le gusta la casquería. Y le voy también a resaltar que se casó con la Frey. Sí, dije que murió su mujer, la de Walton, muere su mujer antes de que empiecen las guerras y lo demás. Y entonces, ahora al acabar la boda roja, pues supongo que ahí haciendo tejemanejes, pues se casa con una Frey. Y en el que en el libro comentan, igual que se ve en el capítulo, que está muy gorda. Y en el libro comentan eso, que le dijo Walter Frey, le dijo que le pagaría el peso en plata el mismo que tuviera la novia que escogiera. Y entonces escogió a la más gorda de la provincia. De la región allí. Sí, es porque digo, esto es una cosa que hay que explicar porque si ves a la mujer gorda y así no te lo explicas... Sí, claro no. Es por eso que le dijo que le iba a dar su peso en plata. Y dijo, la más grande que ella. Aparece, claro, eso al principio... Buro grande. Gracias por si tú no nos lo contesto, Villa. Sí. Y bueno, esta ha sido la familia que hemos explicado en el episodio de hoy. Y luego ya, quitando así las escenas de relleno, terminamos con la gran escena del episodio. Que dijimos que en todos los episodios iba a ocurrir algo grande. Sí. Y aquí tenemos la boda de Joffrey y de... ¿Cómo se llama la muchacha? No me acuerdo ahora. Tibel, Kumsarma, Jo. Bueno, da igual. Marguerite. Eso, Marguerite. Marguerite. Que digo, que para empezar, la escena de la boda en la sala me gustó bastante, se curraron el escenario. Sí, está muy bien hecho. Ahí con las figuras de los siete dioses, ¿no? Sí, lo del sectón supremo ese. Sí. Aunque tampoco se requeran mucho, es una toma y nada pasa. Sí, pero que para tener tan poco tiempo de toma se lo curran. Sí, está bien. Y luego se salen fuera a la boda, al convinto, a ponerse como cerro. Al banquete, sí. Que en los libros se supone que están dentro del palacio. Que resulta por eso, sí. Se supone que hay tantos invitados que los más importantes están dentro del palacio y luego ya los que no caben están fuera. Y luego las otras para los... Pero aquí los ponen todos fuera, hay al aire libre, al fresquico. Y durante toda la boda, pues, presentan, siguen recordando los personajes. Sale Oberyn, sale la madre de Marguerite, sale Brienne. Sale su hermano Loras Marica. Sí, sí. Sale Taiwain hablando bastante. Así que como que te hacen un resumen pequeño. Sale el príncipe... Bueno, el hermano este del príncipe... Sí, el Oberyn Martel, con su bastarda amante. Que se lanzan unas pullas muy ricas. Muy ricas, muy ricas. Con Taiwain Lannister y Cersei. Me encanta ese hombre en la serie. Le da un punto, ¿verdad? Claro que sí. Porque es que ellos tienen a la hija, la tienen ellos. Sí, claro, como la envía el enano, la manda a Mircella, creo que se llama, que es la hija de Cersei. La manda para Dawn. Pues claro, la tienen ahí en plan, como te pongas un poco tonta, a la chiquilla le pueden pasar cosas. Y le dice, da gracias a Dios que en nuestras tierras no tenemos de costumbre... De violar y matar, claro. La suelta allí, se la suelta y le dice, menos mal que estos chiquis ya las han mandado a otro lado, porque dices, aquí vamos... Las amenazas poco veladas. Y luego también la que le hace a Tyrion es muy buena. Hola, saluda ahí, hola. Y dice, no, no va a ti. Es una serie, dice, eso no va para ti. Y van a ver una contorsionista y a ver si se la pueden calzar luego. Para hacer tríos, ¿no? Y luego también mira a Loras con unos ojos colesones. Le he hecho una mirada muy golosa. Y nada, y luego, sobre todo, por encima de todos estos personajes está en la boda Joffrey. Sí. Que te lo pintas más cabrón que nunca. En su estado... En su estado... En su estado, hijo puta, que lo odias. Lo odias a no más no poder. Que te pone lo del libro, que lo destroza, que le regala a Tyrion. Sí, tardaba así con la espada de acero valido. Que en el libro dicen que solo hay dos ejemplares del libro ese y coge el imbécil y se lo carga el palazos. Digo, y luego hacen lo de las... lo de los enanos. Sí. Ah, eso es lo mejor. Que hay enemistad a todo lo que está allí. A todo el mundo le toca los huevos. A todos. O sea, este lo pone de gay a los que le gusta. Al Rey Liberation lo pone ahí que se lo carga. Y ya encabrona... Que le cae fuego y que... Encabrona ya a Loras y a su novia. Claro. Luego los están... Al cabrona y a Sansa. Pues sí, encabrona y a Sansa porque sale a Rob y se lo carga también. Claro, a Rob. Con la cabeza y luego se le va con la cabeza por... Y luego también sale su tío, que se lo carga con el fuego a Lirio, no sé qué. O sea, le toca las narices en diez segundos a todo el mundo. La verdad es que están unos caretos ahí. Unos caretos ahí y todo el mundo. Que en el libro acaba de decir que son dos. Hermano y hermana, enanos. Los que luchan. Que uno es el león y el otro es el lobo. Pero toda la conversación es más o menos la misma. Sí, más o menos la misma. En plan, luego intenta que Tyrion salga a... Sí. Luego intenta que Tyrion salga a luchar. Tyrion le pega una vacilada. Sí, diciendo en plan que yo te vi luchar y que no hiciste nada cabrón. Que eres un cobarde. Y le tira... Se supone que vino por encima. Que todo eso sale en la serie. Sí, todo eso es igual que... Y le convierte en el copero real. Sí. En la serie. Lo que pasa es que el libro está toda la noche de copero. Sí, sí. Pero bueno, no vas a poner en el serie. Y que en el libro la copa se supone que es un copón. Que no puede levantar casi un hombre solo el copón que le regalan. Pues... Menos Tyrion, ¿no? ¿O qué? Por eso. Y vamos viendo durante todo el episodio lo cabrón que es Geoffrey. Sí. Cómo va bebiendo como un cabrón. Y entonces, ¿qué pasa al final, Goro? Pues nada, yo me quedé completamente a cuadros. Vamos. Me quedé... Me quedé cuando me lo pones a un conejo de alas largas. Allí con los ojos que no daba crédito. Como plazas. Por fin me alegre de una muerte. Ya era ahora que yo miles de años estoy sufriendo con muertes. Una boda que acaba bien. Una boda que acaba bien. Uno de los que más odias, uno de los personajes que más odias es al Geoffrey. El cabrón de Geoffrey. Bueno, tú y todo el mundo. Y Geoffrey... Bueno, eso sí, también da mucho posaco. Se ve que R.R. Martin le mandó una carta al actor de Geoffrey y le dijo... Has hecho un papel excelente. Por data, ahora todo el mundo te odia. Ya no les acuerda de que salió en Batman Begins. Sí, de verdad. Batman Begins sale, sí, sí, sí. Y claro, aquí con lo de la cena del vino, de la copa del vino, es muy buena. Cómo le va cambiando el rostro, los ojos se sangrentan, se queda pálido. Ves que ahí el ahogado, vamos, que ni el vino peleón. Yo creo que el vino peleón es... Nosotros hemos bebido cosas peores, Coro. Y hemos sobrevivido. Mi vino peleón. Y bueno, la verdad es que la cena esa es brutal. Es de las mejores que viven en la serie. ¿Y tú te lo esperabas, Coro? Para nada, me esperaba que lo voy... Yo esperaba que de una de estas, cuando fuese a agacharse por la copa, porque le estaba haciendo la vacilada a Tyrion, y le tenía una gana de cargarse a Tyrion, digo, cuando se agache una de estas, le va a coger la espada de acero varí y le va a cortar la cabeza. Yo pensaba que le iba a matar a Tyrion. Es la impresión que me daba. Porque es que tenía camino, es que le estaba puteando todo lo que podía más, y ya es que hartaba. Y también hay que decir que en cuanto muere el chiquillo, la reina manda a apresar a Tyrion, como culpándolo. Hace dos cosas. Sansa echa pistos de allí. ¿Está echando uña ahí corriendo? Porque sale Serdontos, el bufón, que sale un poco al principio y lo apedrean con tomates o naranjas o no sé lo que era. Yo creo que eran frutas. Y entonces, pues, sale Serdontos ahí en plan y le dice, acompáñame si quieres vivir. Y desaparece Sansa. Claro, claro, claro. Desaparece por completo. Y luego eso, que la reina ya dice que apresiona a Tyrion porque es el que se lo ha cargado. Y ahí es cuando acaba el capítulo. Así que bueno, en líneas generales, yo creo que sigue la línea del primer episodio. Mucho relleno. Y luego al final el gordo. Y al final el gordo. Sí, porque sale por ejemplo Jaime Lannister que está entrenando con Bronn, que eso no es así en el libro. Muchos, digo, que dijimos que... Que eso viene después. Mucha conversación en jardines también. Sí. Y bueno, que por eso casi mucho relleno, pero un final... Todo lo de la boda está súper bien. Sí, lo de la boda es muy, muy, muy parecido al libro. Desde que le regalan la espada y el libro... Es muy, casi idéntico. Ya todo es igual y yo creo que es lo que salva el episodio. Sí, porque casi todo el resto es inventado. Si hubiese quedado, si no llegaba esto al final, evidentemente se hubiese quedado el capítulo muy... Muy bueno, en los títulos esos del principio se ve que R.R. Martin es guionista en este capítulo. Sí. Eso se ve que creo que... ¿Por qué esperaba no tanto relleno por lo de ser guionista? Por ser él... Bueno, no sé. Pero bueno. Pero en la escena de la boda sí que se ha moldado bastante. Sí, en la escena de la boda es lo que siempre ha guionizado un episodio... Sí. O dirigido también, creo que... No, no, yo creo que es guion. ¿Guion? Sí. La verdad es que sí. Y nada, este ha sido el episodio. ¿Qué os ha parecido a vosotros entonces bien, no? Sí, a mí me ha gustado bastante. La verdad. Un poco, pues eso, explicando los personajes que a lo mejor faltaban por explicar mejor al principio, pero luego terminó en todo lo alto con la boda. Es eso. Yo creo que ponen los personajes de historias también más aburridas, que el Branith y lo de Stannis es un poco aburrido. Y la Brienne, que no sé por qué es tomando su vara oblea en un montón de bola. Pero bueno, vamos, con lo de la boda es brutal. Lo de la boda es que el capítulo, vamos, ya promete, la serie promete muchísimo, porque empieza así y ya pasa esto. Y digo, bueno, para terminar vamos a dar primero un dato, que es que ha renovado para quinta y sexta temporada, y se rumorea que va a haber séptima temporada. Que la séptima, seguro también, y que no sabéis hacer octava y película o película. Porque claro, es que aunque hagan tres o cuatro temporadas más, es tan inmenso el libro y es tan denso que se va a quedar muchas cosas a mejor poner. Así que ese es el dato de la semana. La familia que resalta en este episodio creemos que ha sido los Lannister y los Baratheon, a través de Joffrey, que para nosotros es el personaje del episodio de hoy. Estas tres cosas las diremos a partir de ahora en todos los episodios. Y bueno, para lo del concurso, vamos a participar nosotros un poco, para que la gente se anime. Goro, ¿qué personaje te gustaría que muriera de la serie? Hombre, ya que ha caído Joffrey, ahora es el 6, a por ser 6. ¿Y te humilla? Que muriera, ahora... Pues no sé qué... A mí me cae mal siempre el Ramsey Nieve. Ese también es un cabrón, sí. Pero no de ahora, sino de todo, todo me cae mal. Así que te gustaría que muriera el Ramsey Nieve. Y yo para... Sí, entre terribles sufrimientos. Para cambiar, me gustaría que muriera, aunque ya le he emputeado bastante, pero a mí es que me cae como el culo. Sea un rey hoy. Ah, por sí. Que lo trocen un poco más y ya muera, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, recordamos eso, lo del concurso. Vamos a ser súper cansinos. Registrar, suscribiros en YouTube o seguirnos en Twitter. Y en una de las dos líneas nos comentáis que acabamos de contestar. Y que quién os gustaría que muriera en Juego de Tronos. Luego haremos un sorteo y una ilustración. La revolución va muy bien, así que el martes que viene, salvo catástrofe, tendremos un tercer episodio. Y nada, esperamos vuestros comentarios y espero que os haya gustado. Venga, adiós. Venga, adiós.